Con base en un reporte recibido en cabina de radio de esta corporación policiaca, elementos preventivos acudieron al llamado de auxilio realizado por una persona del sexo femenino vecina del fraccionamiento Milenio, la cual solicitó el arresto de Eric Rivera Vitea, de 19 años de edad, domiciliado en el fraccionamiento WISACHE-1, mismo que según la denunciante llegó a su domicilio y comenzó a insultarla y agredirla físicamente, motivo por el cual este sujeto fue internado en los separos de esta corporación policiaca y posteriormente a petición de la denunciante se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.